La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en coordinación con la representación del Seguro Popular del Estado de Hidalgo, signó un convenio de vinculación para implementar plataformas electrónicas desarrolladas en esa entidad federativa y que pueden ser benéficas en los distintos procesos administrativos que lleva a cabo la máxima casa de estudios estatal. Esta iniciativa se dio gracias a las gestiones realizadas por el secretario técnico de la UAT, Carlos de Alejandro Acevedo, ya que el abanico de opciones operativas con que cuenta la dependencia de esa entidad representa un interés para los objetivos de trabajo universitarios. Hemos platicado con ellos, hemos hecho mesas de trabajo, capacitaciones, y por supuesto que todas las herramientas, los códigos fuente y los aplicativos, se quedan ya en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de tal suerte que sean de utilidad universitaria y ojalá que también de utilidad para todo el Estado. Debido a ello, la Dirección de Tecnologías de la Información de esta universidad inició con capacitaciones para el personal que habrá de operar las mencionadas aplicaciones. La transferencia de tecnología es un inciso que forma parte de los objetivos de la administración rectoral actual, ya que esta se da desde el interior de la UAT con instituciones, y como es el caso del presente convenio en que el alma mater incluye códigos operativos creados por organismos externos de los cuales operará en un futuro cercano. Las plataformas sí, por supuesto, tienen un componente de aplicación operativa, también muchas de ellas, bueno, todas están montadas en el entorno web, pero básicamente son de uso universitario y pues lo que nosotros buscamos es que también vayan evolucionando, y si la Universidad Autónoma de Tamaulipas identifica que puede trasladarlas a la sociedad de alguna forma o al gobierno del estado o a otras universidades, pues tiene toda la disposición de hacerlo. Esta tecnología es parte ya de la UAT. El personal hidalguense estará en la disposición de apoyar a las dependencias que las implementarán. Este hecho abre ventanas de oportunidad al establecer que los puntos de mejora y adecuaciones al código fuente que los sucesivos le den por parte de los programadores locales, harán más robusto el capital electrónico que deja la mencionada firma de convenio.